Una novedad en motos de tres ruedas, pero que tiene la prestación de una moto de gran turismo de dos ruedas. O sea que tiene una motorización importante, tiene una salida importante y una velocidad crucero también importante, donde uno no extraña las dos ruedas. ¿A cuánto llega a ir esta moto? Ya no creo, y sin viento capaz de llegar a los 200 kilómetros. Pero una velocidad linda es entre 120 y 150, porque tampoco la moto lo permite. Claro, no, por supuesto. Tengo entendido que solo hay dos en la Argentina. Sí, así RT, hay dos en la calle y RS, que es la que no trae carenado, hay ya varias. ¿Y cómo usted la hizo traer especialmente? Sí, yo como no estaba este modelo, compré la RS con el acuerdo que cuando llegara la RT y fuese homologada, cambiábamos. Yo entregué la RS y me quedé con la RT. ¿Hace cuántos años usted se dedica a asistir a los encuentros de moteros? Bueno, los encuentro no tanto, pero que tengo moto desde los ocho años, o sea que hace 51 años que ando en moto. Tengo entendido que le gusta la música clásica, de acuerdo a los contactos que establecimos, vía mail, ¿eh? Sí, sí, yo soy un amante de la música clásica y la ópera, conozco los auditoriums y los teatros más famosos del mundo, como el kiróf, la ópera, el pascord, el autor de Boston. Tengo un hijo que es músico, es director de orquesta, que vive en Alemania de hace 10 años, y bueno, siempre lo seguimos también a él, pero sí, me encanta la música clásica, soy un amante de la ópera. Conozco a la Arena de Verona, el pascord, la escala de Milano. Bueno, no va a querer cortar los cables, porque acá es puro rock. Otra de las cosas que le quería preguntar, usted es de Tandil, tengo entendido. Sí, yo soy de Tandil, soy el italiano más italiano de la Argentina, ya que nací en Italia, soy director de una empresa italiana y tengo un cargo diplomático italiano que soy cónsul. Es cónsul de Italia en Tandil y la región. Bueno, realmente podemos decir que un motero diferente, ¿no? Totalmente diferente. No, yo acá tengo a mi gran amigo Oscar, que piensa como yo, y más que moteros somos motoviajeros. Motoviajeros, motoviajeros. Es decir, tenemos la posibilidad de viajar en otros vehículos, pero bueno, las motos nos gustan, ¿no?